Tras la excelente noticia del hallazgo de los niños perdidos en la selva del Guaviare producto de un accidente aéreo, se han generado muchas incógnitas respecto a cómo fue posible su supervivencia durante 40 días sin suministros y qué pasará ahora con ellos. En cuanto al milagro ocurrido, varios familiares de la comunidad indígena a la que pertenecen han asegurado que en realidad los menores contaban con conocimientos en botánica, lo que les permitió alimentarse de plantas, frutas y frutas no venenosas de la zona para mantenerse con vida. En ese tipo de comunidades, los niños desde muy pequeños son educados para cuidarse los unos a los otros. Este punto habría sido clave para que la hermana mayor, quien apenas tiene 13 años, lograra guiar a sus hermanos y mantenerlos con vida y a salvo de los riesgos de la selva. Según lo relatado por miembros de la Aeronáutica Civil, luego del hallazgo los menores fueron estabilizados, alimentados y trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea desde la selva hasta San José del Guaviare. Allí abordaron otra aeronave que los llevó hacia la capital del país, donde recibirán atención integral para recuperar su salud, pues de acuerdo con las imágenes se encuentran en un alto grado de desnutrición, deshidratación y presentan algunas picaduras de insectos. En la madrugada de este sábado, la entidad informó del aterrizaje de la aeronave que transportaba a los menores en la base de Catam, para llevarlos al hospital militar donde serán evaluados por un equipo completo de especialistas.